salmos capítulo 129 el señor libra de los enemigos he tenido muchos enemigos desde mi juventud que lo diga israel he tenido muchos enemigos desde mi juventud pero no han podido acabar conmigo me pasaron el arado sobre la espalda abriéndome surcos profundos pero el señor que es justo cortó las cuerdas con que me ataban esos perversos que todos los que odian nación sean humillados y tengan que retroceder que sean como la hierba en el tejado que antes de crecer ya se ha secado hierba de la que el cegador no recoge ni un manojo ni mucho menos le alcanza para llenar su regazo nadie que pase le dirá a esa hierba el señor los bendiga los bendecimos en el nombre del señor el señor